El evento más grande del 2023 arranca en El Salvador, Miss Universo El Salvador. Muchas personas seguramente se estarán preguntando a dónde se va a realizar este evento y cuánto va a costar la entrada. En las últimas semanas en las redes sociales se ha hecho un poquito controversial los precios del Miss Universo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el video porque hoy les voy a mostrar un poco de la nueva remodelación del gimnasio nacional Adolfo Fineda y un poquito de cómo es que se está viviendo el Miss Universo por acá. Así que arranquemos la aventura del día de hoy. Corre video. Arrancamos la aventura de hoy aquí, en la sexta décima calle Poniente que está a unos minutos del gimnasio nacional. Y es que bueno, como parte de los arreglos que se han hecho para el Miss Universo 2023 es que bueno, esta calle la han pavimentado. Anteriormente no estaba así, sino que aquí le dieron una repellada para que quede así. Y también una de las cosas que también hay que destacar es que bueno, anteriormente en esta calle había el cableado pero por medio de los postes, o sea, estaba aéreo. Y ahora lo han hecho de una manera subterránea, así que cuando uno camina por aquí pues sí se logra apreciar un poquito mejor, aunque bueno, aquí les faltó este de por acá. Otra de las cositas que han hecho por acá es que han adaptado de una mejor manera las aceras. Como les comentaba anteriormente, el cableado es totalmente subterráneo. Han instalado igual unas luminarias por aquí. Y no hombre, cuando uno camina por acá se siente bonito. Así que si ustedes tienen la oportunidad de venir algún día, algún fin de semana, pues ángalo. Ya que bueno, por si ustedes aún no se ubican, está justamente a la par del Parque Cuscatlán. Aquí tenemos el área del Parque Cuscatlán. Nos damos aquí la vueltecita. Y aquí al fondo tenemos el gimnasio nacional. Así que nosotros vamos con la ruta para allá para mostrarles un poquito también de los cambios que han hecho y las remodelaciones del gimnasio. Así que no hombre, ¡vamos! Sí, yo soy Ana y andamos caminando por aquí porque vimos eso que están haciendo la renovación. Porque con el evento que va a haber me parece que es un muy bonito lugar para que se presenten las muchachas aquí. Y como son pues diferentes culturas y pienso que va a quedar muy lindo. El país ahora está precioso. ¿Usted es la primera vez que lo ve? Primera vez que yo lo veo, lo vi por la televisión, digamos por YouTube, con ustedes también, que lo pasan siempre. Pero ahora no quisimos venir a dar una vuelta para verlo en vivo. Bueno, miren, quizás como primer dato, y un dato bastante interesante, es que bueno, aquí han hecho una remodelación que para las personas que anteriormente venían al TIG Marín, aquí solía ser el estacionamiento del TIG Marín. Pero pues el TIG Marín le cede este espacio a lo que es el Gimnasio Nacional. Y se hace como una especie de combinación triple, miren, han combinado los espacios de ahora el Gimnasio Nacional, lo que anteriormente solía ser el parqueo del TIG Marín y también parte del Parque Cuscatlán. Así que no hombre, miren, acompáñenme, vamos a darles un tour rapidito. Ya que a la izquierda podemos ver que le han puesto, que le han puesto grama, que a la derecha podemos ver que han puesto como una banquita para que la gente se siente. También como parte de las adecuaciones, le han puesto una cera con estas banquitas, le han puesto árboles acá, que bueno, todavía se ve que están ahí afianzándolos bien para que peguen. Bueno, miren, honestamente no sé si me van a regañar por andar caminando por aquí. ¿Tampoco? ¿Ni por la acera? No. Toda esta zona estaba por un momento restringida porque se estaba realizando trabajo. Es parte por la seguridad, ¿verdad? Ajá. Y que también ellos dan las imágenes oficiales de cómo lleven el avance. Sí, sí. ¿Y usted dónde es? No, es de medios de comunicación. Ajá. No, pero sí, no sé. ¿Y ni en aquella acera de allá? No, de allá. Es que, de allá ya no tenía que haber cruzado. ¿De dónde? O sea, yo para quedarme en un espacio donde sí pueda quedarme, entonces. No sé. Y ni en el parque Cuscatlán. Ah, no, en el parque. En el parque sí. Pues atrás puede ir usted. Ajá. Ajá. Pero lo que no puede pasar desde ahí de donde pasó. Pero por aquí para acá ya no puede. Va. Porque aquí ya no puedo ingresar a estas estaciones. Ok, no, disculpe ahí el problema. No, no se preocupe. Sí, está bien. Bueno, bicho, después de esa regañada, estamos un poquito ahuevados aquí con Eber, pero... Esas cosas pasan a veces. Sí, de que logramos sacar unas tomitas, las logramos sacar. Pero miren, aquí les van unos datos interesantes. Pues bueno. De acuerdo que el gimnasio nacional José Adolfo Pineda, este ha sido recientemente remodelado para este evento. O sea, anteriormente ya se había remodelado para los Juegos Centroamericanos. Aquí voy a ver si les encuentro una foto para que vean cómo solía estar anteriormente. Pero después se vuelve a remodelar para un evento que va meses después, que ya es el que se está realizando a esta fecha, que es Miss Universo 2023. Básicamente las remodelaciones consisten en, pues, preparar las instalaciones de cara a este nuevo evento. Y miren que lamentablemente no tenemos acceso a acercarnos tanto al gimnasio y, bueno, mucho menos entrar. Pero por ahí les voy a conseguir unas tomitas de adentro para que vean que le han remodelado tanto por fuera como por dentro. Pero para hacerles un breve resumen y lo más significativo, pues, básicamente se le cambió la fachada a una más moderna. Se le adecuó el ingreso al escenario, la creación de espacios públicos alrededor del perímetro, o sea, alrededor del gimnasio nacional. Y por la parte de adentro, pues, se le instalaron aires acondicionados haciendo el gimnasio totalmente climatizado. Además de eso, se le cambiaron, anteriormente tenían unas butacas diferentes, por aquí les va a estar saliendo una foto. Y se le instalaron estas otras nuevas para que la experiencia del mismo universo sea otro rollo, sí, potes. Y es que, bueno, como les comentaba, la fachada que se hizo para los Juegos Centroamericanos se tuvo que desinstalar. Pero, entre otras cositas que les iba a comentar, este sí es un dato curioso, miren. Varias personas se estarán preguntando, tío Frank, ¿por qué se llama gimnasio nacional José Adolfo Pineda? Pues, bueno, les cuento que este se construyó hace aproximadamente 70 años. Se construye entre 1950 y 1956. Y es que su nombre icónico es en honor al jugador de la selección salvadoreña de baloncesto, que logró una medalla de oro histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Caracas 1959. Y para los bichos que van llegando a este video y no han visto el video anterior, les cuento que tuvimos la oportunidad de entrevistar aproximadamente unas 15 candidatas a Miss Universo 2023. Nos fuimos hasta lo que es el Hotel Real Intercontinental, donde ellas se están hospedando. Ahí les hicimos unas preguntitas de qué opinan del Salvador. De hecho, me sorprendió saber que una de ellas nunca había visto un volcán. Así que si ustedes quieren ver ese videito, se lo voy a estar dejando al final, porque el nombre está realmente interesante. Y bueno, miren, como este video lo estamos llenando de datos curiosos, se estarán preguntando si esta es la segunda edición. ¿Cuándo fue la primera edición, tío Frank? Pues, este fue en 1975. Actualmente se está realizando la edición número 72, pero en ese entonces era la edición número 24. Y miren que para este dato curioso les he logrado conseguir una fotografía de cómo es que se vivió el evento en ese entonces. Aproximadamente 71 países desfilaron en sus trajes nacionales. Ahí dieron un saludo y pues llevan vestidas con un traje típico que representaba su lugar de origen. Como un dato curioso que les quería comentar, es que bueno, el evento de Miss Universo del 75 igual se realizó en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda. Aquí les voy a estar anexando una foto para que vean cómo estuvo el mambo por ahí. Y es que esa presentación se hizo en un escenario en el que se construyó, escuchen bien bichos, una réplica del Tazumal, el cual es uno de los lugares arqueológicos más importantes del país, ubicado en Chalchuapa, Santa Ana. Hay que recalcar que bueno, las concursantes hicieron ahí unos ensayos previos para poder conocer un poquito del escenario y la forma en la que debían distribuirse pues en la zona. Pero hoy, aproximadamente 50 años después, el evento regresa al gimnasio nacional y miren, por ahí en internet he estado viendo que las chicas igual han estado visitando el gimnasio nacional preparándose para el evento, han estado haciendo sus prácticas, han estado haciendo así como un reconocimiento dentro del gimnasio nacional pues previo al evento. Y es que bueno, miren, entre una de las cositas controversias, bichos si se preguntan por qué estoy aquí y no paso más allá, es porque bueno, me dieron la regañada, así que hay que respestar el espacio para no meternos en problemas. Pero bueno, otra cosita que les quería comentar son los precios. Tío Frank, ¿cuánto vale ir a ver a las mises? Porque yo quiero ir con mi familia, quiero saber cuánto vale. Pues, bichos, prepárense el billete, prepárense la cartera, porque incluso hay entradas de hasta 2.000 dólares por persona. Actualmente hasta la fecha que se ha grabado este video se han realizado uno de 4 eventos. Uno, el que fue el día de ayer, se realizó en Cajamarca y para las personas que se están preguntando cuánto costó, este costó 1.500 dólares, bichos. Tengo entendido que este se llama cena de caridad o cena de... ¿Qué pasó? ¿Te regañaron, va? Sí, ahorita me atraparon ahí en acción, en Fraganti. Este, yo le dije, no te vayas pareado porque yo sentía que ya te llevaban el restaurante. ¿Viste cómo me traía? Sí, te traían el escoltado, lo traía. No, pero bien amable ellos me dijeron en realidad, mire, es que ahorita no puede grabar porque espere que no haya nadie, que no sé qué. Yo, sí, tienes razón, me van a salir mejores las tomas así, así que vamos a regresar más tarde. ¿Te vas a bañar más tarde? No, está bueno. Pero bueno, como les comentaba, este era una cena de caridad, cena de gala, tenía un costo de 1.500 dólares por persona. Y para las personas que se preguntan, tío Frank, ¿a dónde estás viendo esos precios? ¿Te los estás inventando? Claro que no, Cipotes. Miren, lo pueden ver en Fun Capital que ahí están vendiendo las entradas. Y bueno, aquí les traigo los precios para los siguientes eventos. Este que les comenté anteriormente se realizó en Cajamarca, o sea, no fue aquí en el gimnasio nacional, pero estos tres que vienen, sí. La competición preliminar, Cipotes, Miss Universo 2023. Cuesta, miren que aquí lo tengo anotado, aquí les muestro un poquito de cómo va a ser el escenario. Y hay tres localidades. Esta es la sección de platea que cuesta 200 dólares, la sección VIP 400 y la sección floor 800 dólares por persona. Este se va a realizar el 15 de noviembre. Miren, ya después hay otro evento que este es el 16 de noviembre, un día después. Ya el 16 es el show de trajes, tengo entendido yo que son de trajes típicos, va a ser aproximadamente a las 8 de la noche. Y aquí los precios son prácticamente similares. Platea 200 dólares, VIP 400 y floor 800. Y la gran final. Con este nos estamos riendo porque el policía no nos deja de ver, ya nos rastreó. Pero no podía hacer nada aquí, o sea, realmente no andamos haciendo nada. No, como que... Estamos informando. Estamos informando en una zona segura. No, no entiendo. Lo que era. Son cositas sospechosas, va. Hasta ahí, ajá. Pero bueno, como les comentaba, la gran final. Esta es a las 7 de la noche, el 18 de noviembre. Aquí sí los precios ya están un poquito más caros. Y es que cuando los precios se lanzaron y la gente supo los precios, pues sí hubo un poquito de controversia. Aquí les van a estar apareciendo unos cuantos comentarios que me encontré por ahí en internet. Y miren, aquí la platea no cuesta 200, aquí cuesta 500 dólares. La zona VIP, aquí comparado con los eventos anteriores, no cuesta 400 dólares, sino que cuesta 1000 dólares, bichos. ¿Se imaginan? ¿Qué comprarían ustedes con 1000 dólares? Yo compraría otro droncito porque el que tenía... Para los que me siguen en Instagram saben que se me despedazó. Y la sección más cara, la sección floor, esta cuesta 2000 dólares. Así que para las personas que se estaban preguntando, Tío Frank, yo quiero saber cuánto vale el Miss Universo, yo quiero ir. Pues ya lo saben. Así que por si hay alguna persona interesada, los pueden comprar en la página web que les estaba mostrando. Así que sí, les voy a dejar otras tomitas de dron porque ya se han de ver aburrido de verme aquí sentada en el mismo spot. Pero para que no me regañen, ni modo, bicho. Yo quiero traerles esta noticia, pero... Las tomas... Pero legalmente, tomas de apoyito. Las tomas peligrosas de apoyo van a ser patrocinadas por Miss Universo. Así me fui a meter allá. Bicho, todas las tomas que vean de cerquita, Eva se fue a despedazarles que hubiera grabado cuando lo traían escoltado. Pero... Así que así me veía yo ya. Ya venía ya. Así lo traía ya. Bailando adentro con Jutepec. Ya lo te dijeron. Ya lo te dijeron. Solo son unas tomas. No, yo pensé, por un momento, pensé que te estaban haciendo borrar las tomas. Dijate. Solo quiero sacar un video. Así que bueno, chicos, vamos con las tomas de apoyito. Bueno, bueno, chicos, aquí terminamos la aventura del día de hoy. Conociendo el lugar donde se va a realizar Miss Universo 2023. Para las personas que no sabían a dónde iba a ser, ahora ya lo saben. Y también para las personas que se estaban preguntando cómo hacer para ir a este tipo de eventos. ¿Cuánto cuesta? Pues, alisten la cartera, bicho, 2 mil dólares. Cuéntenme aquí en los comentarios, ¿qué les parece ese precio? Opinión personal, está bastante cariñoso. Pero, ¿quién puede ir? Excelente. A mí me va a tocar verla ahí en la tele. Bueno, no sé si la van a dar en la tele, pero... No es gratis, pero... Hay que pagar para verlo. Como 5 pesos, viva. Dicho eso, no les comenté. Hay que pagar como 5 dólares para quienes quieran verlo en línea. Hay un link. Creo yo, ese sí se los debo. Pero si les averiguo, se los voy a dejar en el siguiente video. Así que sí, no olviden dejar su like, suscribirse. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima. Chau.